Y ahora vamos a entrar al, me parece, el penúltimo tema, que es el tema de las demencias, ¿ya? Y un gran grupo de demencias de los cuales vamos a conversar en los próximos minutos. Las demencias. Pues bien, vamos a empezar con algunos datos epidemiológicos. La demencia, al igual que la enfermedad cerebrovascular que conversábamos al inicio de esta conferencia, de esta clase, se considera un problema de salud pública. Observen la prevalencia mundial de las demencias, ¿ya? 6.9% para el año pasado. 6.9%. 7.9%. La prevalencia aumenta con la edad. Y esto es más para Alzheimer, pero en grosso modo se dice que las mujeres tienen más frecuencia de demencia y un discreto predominio del sexo femenino. El costo de la demencia en nuestro país es un estudio que ha hecho el doctor custodio. Pues ha encontrado que realmente es catastrófico la inversión que tienen los pacientes, ¿no? Alrededor de 1.500 dólares. Observen las prevalencias de demencia. Estoy hablando de demencia en general, ¿no? Todavía de algún tipo específico. Y en porcentaje, Perú está, o bueno, Latinoamérica, que la tenemos acá, está por encima del 8%. Vamos a ver el estudio peruano dentro de un momento que está por 6 puntos y fracción. Entonces, estamos dentro de las regiones del mundo donde la frecuencia de demencia es una de las más altas, pero realmente vamos por ahí, ¿no? Casi en todos los países la frecuencia es más o menos semejante. Acá tenemos varios estudios que se han hecho en Latinoamérica justamente para ver la frecuencia de demencia. El más alto es el de Cuba, miren, 8.2%. Y el doctor Nilton, en un estudio puerta a puerta que hizo en el cercado de Lima hace ya unos años, encontró 6.85% de prevalencia de demencia. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. De ahí viene este 6.9%. Y considerando este porcentaje y las tablas internacionales, estamos entre los países de más alta frecuencia de demencia, al menos en Latinoamérica. Para los que quieren algo más de información de este estudio, es importante ver que de las causas de este 6.9%, miren, más de la mitad o casi la mitad de los casos eran enfermedad de Alzheimer probable, y posible, entonces un poco más de la mitad de los casos corresponde ya a Alzheimer, alrededor de 8.7% a demencia vascular, un 16, casi un 16% a demencias mixtas. Recuerden que cuando hay problemas vasculares y también signos de degeneración tipo Alzheimer, eso se considera demencia mixta, es lo que sigue. También tenemos otros casos de demencia asociado a Parkinson, demencia de deterioro cognitivo leve, demencia frontotemporal, que ya son frecuencias menores. Más que para entender el deterioro cognitivo leve, a mí me gustaría que entendamos la función cognitiva o el deterioro cognitivo que ocurre en un individuo como un continuo. Observen que con el paso del tiempo siempre va a haber un cierto deterioro que es propio de los años, pero que se considera parte del envejecimiento normal. Por otro lado, en el otro extremo, mejor voy a poner el puntero para explicar esto mejor. Puntero. Aquí tenemos el envejecimiento normal. Hay un cierto deterioro evidentemente, pero en el extremo aquí ya tenemos cuando se comprometen las funciones, las actividades de vida diaria de una persona y hablamos de demencia. Para que haya demencia no es solo el compromiso cognitivo, sino el compromiso en las funciones de actividades de vida diaria. Entonces, el compromiso de la funcionalidad. Ese es el otro extremo. Pero hay una condición intermedia, como ustedes pueden ver, en la cual no podemos decir que tiene demencia porque no hay compromiso de la funcionalidad, pero sí hay un deterioro mayor al esperado por el envejecimiento. Esa condición intermedia es la que se llama deterioro cognitivo leve. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a hablar de algunos aspectos generales de las demencias en general. Hay una pérdida progresiva de las funciones cognitivas. ¿No? Y que van a interferir con el trabajo y con habilidades sociales. Hay dos formas clásicas desde el punto de vista semiológico. La demencia cortical, cuya, digamos, ejemplo más típico es la enfermedad de Alzheimer, es una demencia típicamente en la cual la memoria se compromete primero y alguna otra función adicional. Es muy diferente a las demencias de tipo subcortical, que es la que estamos viendo en la parte inferior. Por ejemplo, Huntington y la enfermedad de Parkinson hacen con el tiempo demencia subcortical. Y en estos casos, lo que vamos a ver es una lentificación de los procesos intelectuales y sobre todo dificultad en las actividades ejecutivas. Y eso es lo que caracteriza a una demencia subcortical. ¿Ya? Más bien en estos casos, la memoria es de las que se comprometen al final, muy avanzada la enfermedad. La etiología de las demencias es de lo más variopinta. Hay una gran cantidad de causas. Observemos los desórdenes degenerativos, por ejemplo, que tenemos en la parte superior, que pueden generar demencias. No es cierto, a la cabeza la enfermedad de Alzheimer, que de lejos es probablemente la más frecuente, aunque hay literatura que dice que la demencia vascular también es casi, casi por ahí. La demencia frontotemporal es así definitivamente más rara. La enfermedad por cuerpos de Lewy, la demencia asociada a Parkinson y Huntington, son más raras toda la vida. Desórdenes metabólicos y por deficiencias. Acá tenemos varias. Recuerden el hipotiroidismo, la vitamina B12, inclusive la deficiencia de vitamina D, la enfermedad cerebrovascular, las infecciones del sistema nervioso central, miren la sífilis. Todo lo que les estamos marcando aquí en Negrita significa porque eso es lo que hay que pedir en un perfil de demencia. O sea, todos esos exámenes de laboratorio de todas maneras hay que hacer en todo paciente con demencia, de todas maneras. Enfermedades sistémicas, toxinas y drogas, tranquilizantes, etc. Inclusive los traumatismos encéfalo-cranianos, sobre todo cuando son persistentes y repetitivos, pueden generar demencia con el tiempo. Estos son los exámenes que se tienen que pedir cuando uno tiene un paciente con demencia. Por eso es importante reconocer y siempre pedir todo eso, porque estamos descartando sobre todo las famosas causas reversibles de demencia. Perfil tiroideo. Imagínense, si la causa de la demencia es solamente un hipotiroidismo, pues bingo, porque eso tiene tratamiento y podemos revertirlo. Lo mismo con la deficiencia de vitamina B12 o incluso la deficiencia de vitamina D. La sífilis causa demencia en su forma terciaria, ya lo recuerdan ustedes, el VIH también. Todo paciente con demencia tiene que tener una neuroimagen. La tomografía era inicial, pero francamente ahora necesitamos una resonancia magnética, no necesita contraste en principio, salvo que haya un tumor o algo que lo amerite, pero en principio no lo necesita. Entonces, eso también, y ver antecedentes de medicamentos y demás. Entonces, ya estudios más finos como el electroencefalograma o líquido se podrían utilizar si es que estamos sospechando, por ejemplo, en un primer caso, qué sé yo, vamos a decir, en una neurosífilis. De todas maneras, hay que hacer un líquido, ¿no? O en una enfermedad de Krossel-Jakoff, por ejemplo, en una enfermedad por priones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas banderas rojas en las demencias? Pues el inicio temprano, ¿no? Muy temprano, eso ya llama la atención, la progresión rápida, la presencia de mioclonías, todo esto en relación a Krossel-Jakoff, en realidad. Y acá tenemos también otra tabla que nos divide un poquito mejor, diría yo, el tema de las causas de demencias. Según el perfil evolutivo, que creo que eso es mucho más importante, porque eso es lo que nosotros tenemos como dato inicial al momento de hacer el relato. Entonces, si estamos hablando de una demencia que cursa lentamente, progresivo, acá tenemos, ¿ve? Y tiene un inicio agudo, miren, epilepsia, subagudo, neoplasias, y cuando es un inicio sumamente gradual, ahí tenemos pues todas las degenerativas, ¿no? Alzheimer, frontotemporal, cuerpos de leo y todo eso. Pero miren, si tenemos una que cursa rápidamente y tiene un inicio agudo, hay que pensar en meningitis. Si el inicio es subagudo, Krossel-Jakoff, definitivamente, o alguna infección del sistema nervioso central. Si el curso es estático, estático, pues la encefalopatía noxico-isquémica, la demencia postraumática, causas tóxicas y demás, ¿no es cierto? Cuando vemos algunas fluctuaciones o curso de evolución en escalones, es pues típico de la demencia vascular, ¿no? De la demencia vascular sobre todo. Acá tenemos de lejos la enfermedad de Alzheimer termina siendo la causa más común. Miren por encima, aunque hay literatura que cuestiona esto, pero grosso modo hay que saber esto. La demencia de Alzheimer es de lejos más frecuente, inclusive de la demencia vascular. Recuerden que hay causas tratables que siempre hay que tener y hay causas de superposición que también hay que ver, ¿no? Es importante tener en cuenta eso, porque la demencia mixta, miren, también es un gran porcentaje, ¿no? Donde están imbricadas las dos. Hasta ahí los conceptos generales de demencia para que podamos hablar de la demencia más frecuente, que es definitivamente la enfermedad de Alzheimer. Ahí tienen ustedes en la lámina al famoso investigador médico alemán, Alois Alzheimer, ¿no es cierto? Entonces la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa en la cual hay un daño progresivo que hay especialmente a las neuronas y especialmente a las neuronas que tienen que ver con la vía colinérgica con mayor daño en ciertas áreas. Como ustedes pueden ver aquí en la lámina, todo lo que tienen en celeste es lo que más se daña en el Alzheimer y como ustedes pueden ver la formación del hipocampo y el giro para hipocámpico, la amígdala, todas estas zonas están más comprometidas en el tema del Alzheimer incluyendo el tema del óvulo de la corteza prefrontal que ustedes están viendo ahí. Finalmente con el tiempo todo se afecta, pero esto es lo más importante y por esta distribución es que la memoria termina siendo uno de los síntomas iniciales. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, un 90% del Alzheimer es de tipo esporádico, ahí el otro 10% es de tipo familiar. No olvidemos que hay formas tempranas de demencia de Alzheimer. El punto de corte habitualmente está en 65 años. Entonces toda Alzheimer menos de 65 años se le dice de inicio temprano y de 65 a más años es el típico de inicio tardío. El riesgo principal para el Alzheimer y acá también para que recuerden a diferencia de la enfermedad cerebrovascular, acá también, así como en hemorragia podríamos decir que el factor de riesgo más importante era la hipertensión arterial, en Alzheimer el factor más importante es la edad. Definitivamente. Más años, Alzheimer. Definitivamente. Eso sí parece que ya, si uno viviera, dicen 200 o 150 años, todos terminaríamos haciendo Alzheimer. El riesgo principal dependiente de la edad, miren, 10% de la población va a ser Alzheimer para los 65 años. 50% de la población tiene Alzheimer a los 80 años. ¿Se dan cuenta? Ya pues, es un montón. Otros factores de riesgo, pues ahí los tenemos, ¿no? El género femenino, desde el punto de vista genético, el factor genético más consistente y más fuerte es el alelo 4 del gen de la polipoproteína E. Traumatismos repetidos, ya les he dicho, el síndrome de Down. Recuerden que los niños con Down hacen una forma de demencia muy temprana, ¿ya? Muy temprana. Y bueno, no es que el nivel educativo sea un factor de riesgo, pero definitivamente yo diría que al revés, ¿no? El hecho de tener un mayor nivel de educación parece que a pesar de que uno esté programado para hacer Alzheimer, por lo menos los síntomas se retrasan un poco. ¿No? Desde el punto de vista de anatomía patológica, pues lo que vamos a ver es una atrofia importante en la enfermedad de Alzheimer, sobre todo a nivel de los hipocampos, como ustedes están apreciando ahí. Comparen los hipocampos de un cerebro normal, como ven ahí, que de un cerebro con enfermedad de Alzheimer. Ya sabemos que los marcadores histopatológicos claramente en enfermedad de Alzheimer son dos, las placas seniles y los ovillos neurofibrilares, ¿no? Las placas seniles que se encuentran aquí, depósito anormal de amiloide y los ovillos neurofibrilares que están a nivel del citoesqueleto, ¿no? También hay una degeneración en el núcleo basal de Meynard, en núcleos septales que son típicamente colinérgicos. Muy bien. En cuanto a los aspectos genéticos, tendríamos para hablar dos horas más solamente del Alzheimer, pero me gustaría que solamente de los casos familiares, recuerden tres genes, presenilina 1, presenilina 2 y APP, ¿no? Que son los tres genes que pueden dar formas genéticas familiares de enfermedad de Alzheimer, generalmente de inicio temprano. De estas, la más frecuente es la presenilina 1. Hay familias peruanas ya diagnosticadas con esto. Luego, el gen de la polipoproteína E, pues tenemos ahí efectos de dosis. De hecho, el alelo 4 del ApoE incrementa el riesgo de dos a tres veces si solo tenemos un alelo y si tenemos los dos, hay cuatro, miren, hasta 12 veces el riesgo de denuncia, ¿no? Entonces, hay que recordar. Ahora ya tenemos un montón de variantes genéticas. Nosotros estamos conduciendo un estudio en genética de demencia de Alzheimer, así es que tendremos más información propia de Perú muy pronto. En cuanto a la fisiopatología, pues ya les he comentado, aquí lo que tenemos es que tanto de, si esto es una forma familiar o es una forma esporádica y hay pues ciertas condiciones, como por ejemplo estos tres genes que ya les he dicho, o la edad del ApoE, pues van a ocurrir los siguientes fenómenos. Se acumulan, se acumulan, ¿no? Formas no degradables, ¿no? De la, del beta-amiloide que finalmente va a terminar depositándose en placas amiloides y generando la disfunción de sinapsis y la muerte de la neurona. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa. Estas placas amiloides por efecto de quinazas generan hiperfosforilación de la tau y eso es lo que finalmente generan los ovillos neurofibrilares y las placas de amiloide pues son consecuencia justo de estos acúmulos, de estos oligómeros de beta-amiloide no degradable que es el justo el 42. Entonces, eso es lo que finalmente genera el problema cognitivo. Acá tenemos la historia general de la enfermedad de Alzheimer como es su evolución en el tiempo y ustedes pueden apreciar claramente a ver, aquí empiezan los síntomas de la enfermedad todo lo que está en un color rosado y todo lo anterior es la parte frodrómica que es la parte como les decía del deterioro cognitivo leve que es una forma ya cuando está asociado a Alzheimer es multidominio o de memoria y miren cómo va ocurriendo a la vez estos marcadores. El aumento del beta-amiloide se da pues años atrás incluso cuando la persona tiene un desempeño cognitivo normal y luego pues ya en la enfermedad está en su nivel más alto. lo mismo ocurre con la proteína tau y lo que vemos del compromiso de la memoria cómo va incrementándose al punto tal que ya pues en el Alzheimer ya tenemos esto y la función la funcionalidad del paciente también. de la enfermedad de Alzheimer desde el punto de vista de estadio también lo podemos ver en una fase inicial una fase intermedia una fase avanzada hay criterios que pueden ayudarnos como para tener esto esto tiene utilidad sobre todo para el clínico más o menos para para categorizar a los pacientes y ver qué tipo de manejo van a tener de acuerdo a su severidad. El tratamiento lo primero que debo decir en cuanto al tratamiento es que no hay tratamiento no hay tratamiento curativo para la enfermedad de Alzheimer hasta la fecha hay mucha investigación en el tema pero lamentablemente no es mucho lo que se ha avanzado en términos de tratamiento efectivo hay varios ensayos clínicos en los últimos años que se han hecho y han sido frustros no crean que no se ha investigado sino que no llegaron a buen puerto pues qué hacer entonces pero lo que hay es un tratamiento sintomático y eso es lo que tratamos de hacer los inhibidores de la acetilcolinesterasa son los que se utilizan donde pecilo ribastigmina son los que más utilizamos que están en el mercado y cuando ya tenemos una forma severa podemos utilizar combinándolo con memantina que en el Perú viene de 10 miligramos hay de 20 también y memantina es un antagonista del receptor de glutamato en MDA acuérdense eso porque eso pregunta ya memantina es un antagonista receptor de glutamato y todos estos son inhibidores de la colinesterasa la tacrina es un asunto histórico ya no se utiliza por si acaso y eso es un asunto histórico y lo demás son solo sintomáticos si el paciente está deprimido o ansioso lo manejamos si tiene problemas de sueño lo manejamos etcétera si hay problemas de comportamiento lo modulamos con neurolépticos atípicos generalmente entonces más o menos esa es la forma de manejar el paciente hasta ahí enfermedad de Alzheimer pero tenemos otra enfermedad que también es un tipo de demencia que es la demencia o enfermedad de cuerpos de Levy y esta es la segunda causa de demencia degenerativa miren ustedes es una demencia que se asocia con Parkinsonismo hay alucinaciones visuales muy características si ustedes alguna vez ven un paciente con Levy se van a dar cuenta que cuando le pregunten qué es lo que ven en sus alucinaciones ellos ven personas no les estoy hablando de una estoy hablando de varias personas pequeñas grupos de gente ¿no es cierto? y generalmente son alucinaciones en las cuales eso no le genera ni susto ni temor a los pacientes a lo más se alejan porque están viendo que están conversando que están hablando pero nada más ¿ya? personas pequeñitas de tamaño y varios ¿no? es bien curioso la forma como son estas estas alucinaciones otra característica además del Parkinsonismo porque es un Parkinsonismo es una es una sinucleinopatía también genera fluctuaciones ¿no? entonces hay momentos en los cuales el paciente está bien hay momentos en los cuales está mal y otra característica de las demencias de cuerpos de Lewis que es la hipersensible es a los neurolépticos empeoran con los neurolépticos hay que tener mucho cuidado con su uso ¿no es cierto? ¿ya? entonces es lo que tenemos demencia de cuerpos de Lewis otra demencia que tenemos que rápidamente tocar para recordar es la demencia frontotemporal anteriormente bueno no es directamente esa pero se le conocía como enfermedad de PIC ahora su nombre es demencia frontotemporal ese es el nombre adecuado es la tercera demencia neurodegenerativa que es de tipo cortical y ustedes como ven lo que más caracteriza esta enfermedad es la desinhibición el componente del comportamiento del lenguaje y la apatía que son las características más importantes ¿no? el compromiso de la memoria es un poquito más tardío la afectación de estas personas es un poquito más temprana que en Alzheimer miren el inicio entre los 40 y 65 años la evolución lamentablemente es un poco más rápida también hay variantes de demencia frontotemporal ¿no? hay variante conductual variante logopédica etcétera entonces hay varios tipos ¿no? el tratamiento realmente es bien complicado se tiene que manejar mucho y modular mucho el tema del comportamiento sobre todo ¿no? sobre todo el tema del comportamiento en neuroimágenes lo que es típico pues es efectivamente esta atrofia predominantemente frontal y temporal ¿no? que de ahí viene precisamente el nombre hay variantes por supuesto pero para que se queden con la idea clara eso es lo que hay que recordar la degeneración cortico-basal es otro tipo de demencia es una enfermedad sumamente rara les cuento es un es una enfermedad en la cual puede haber parkinsonismo pero es un parkinsonismo asimétrico se le considera una taupatía y como ustedes pueden ver hay una mayor atrofia de un hemisferio cerebral comparado con el otro observen hay mayor atrofia de un hemisferio comparado con el otro eso es lo que la caracteriza ¿ya? las demencias subcorticales porque ya acabamos las corticales para hacerles un resumen antes de empezar con las subcorticales a la cabeza está Alzheimer seguimos con la demencia de cuerpos del ego y seguimos con la demencia frontotemporal y finalmente hemos hablado muy rápidamente de la degeneración cortico-basal entonces ahora tenemos las demencias subcorticales la más frecuente de todas probablemente es la asociada a Parkinson diría yo la demencia de la enfermedad de Parkinson pues perdón de Huntington es mucho más rara aunque es mucho más típica de una demencia subcortical ¿ya? la parálisis supranopeal progresiva también es un parkinsonismo plus que también puede terminar en demencia así es que también tenemos esas características lamentablemente en todas estas enfermedades el tratamiento es solo sintomático muy bien y el otro tipo de demencia ya para avanzar con las causas en general además de las degenerativas tenemos la enfermedad o lo que se conoce ahora como desorden cognitivo vascular antes solamente decíamos demencia vascular pero creo que es muy burdo decir solo eso ahora porque esto es un continuo y el desorden cognitivo vascular incluye al trastorno cognitivo vascular a la demencia vascular y a la demencia mixta ¿ya? creo que en esta lámina vamos a poder entender mejor existe una serie de condiciones y factores predisponentes que ya los hemos estudiado algunos en los factores vasculares como la edad la presión alta la hiper homocisteinemia otra vez lesiones en sustancia blanca y eso pueden ser por ejemplo infartos lacunares frecuentes o gente que sufre de migraña crónica etcétera hipercolesterolemia índice de masa corporal tabaquismo fibrilación auricular diabetes todo eso pues genera factores de riesgo vascular se daña el cerebro y luego puede aparecer lo que se llama un desorden cognitivo vascular que con el tiempo puede terminar o no en una demencia entonces tener un desorden cognitivo vascular no necesariamente es de ya tener demencia vascular ojo nuevamente para decir demencia vascular tendría que haber compromiso de la funcionalidad además del componente cognitivo entonces podemos tener demencia vascular tanto por lesiones de grandes vasos como por lesiones de pequeños vasos por las dos y eso también es una pregunta de examen porque por las dos puede haber demencia de tipo vascular observemos la lámina y miren en el caso de los grandes vasos los infartos cerebrales extensos de las grandes arterias pueden generarme demencia vascular pero también las formas lacunares como la enfermedad de Vince Banger puede finalmente determinando generando una demencia vascular entonces ambos pueden generar demencia vascular hay varios tipos de demencia vascular acá tenemos demencia post ictus por ejemplo post un infarto cerebral hay demencia multi infarto es decir se van acumulando infartos y finalmente terminan demenciando al paciente hay demencia vascular subcortical hay demencia de sustancia blanca y la demencia mixta es la combinada con una degeneración tipo Alzheimer por ejemplo entonces todas estas variantes son las que tenemos que considerar en la demencia subcortical vascular tenemos sobre todo disfunción ejecutiva no olvidemos eso ya ocurre en un tercio de los pacientes después de tener una enfermedad cerebrovascular hay depresión también no pueden haber síntomas extra piramidales y trastornos de la no miren otro aspecto a recordar que en la demencia vascular la memoria puede comprometerse por supuesto pero no necesariamente es un criterio como si lo es en Alzheimer entonces ya tenemos la demencia vascular como tal entonces tenemos varias cosas miren los síntomas que puede generar vamos a recordar algunos de ellos el síndrome pseudovulvar lo que se llama síndrome pseudovulvar es lo que hablamos como incontinencia emocional son cambios desde el punto de vista emocional ya por daño por daño subcórtica ya generalmente de tronco cerebro alteraciones de la marcha caídas frecuentes incontinencia urinaria se dan cuenta todos esos factores pueden haber las variantes ya las hemos comentado en la lámina anterior en cuanto al tratamiento porque la demencia vascular pues también tiene que tener un tratamiento está orientado a controlar los factores de riesgo hay que controlar los factores de riesgo tal cual habíamos conversado en el infarto y en la hemorragia podemos utilizar prevención secundaria como antiagregantes en algunos casos hasta anticoagulantes controlemos la presión arterial y la glucosa y en algunos casos también puede ser útil inhibidores de acetilcolinesterasa que se utilizan en Alzheimer sobre todo cuando hablamos de una deforma mixta ese es el manejo ese es el manejo bueno tenemos otras demencias ya que son sección rarología las otras demencias que son pues la hidrocefalia presión normal es una condición también que hay que recordar por lo menos la triada que es demencia incontinencia urinaria y apraxia se llama triada de jaquín adams y es pregunta de examen por si acaso entonces recuerden eso por favor ahí tienen la foto típica de una demencia perdón de una hidrocefalia presión normal ya y tenemos pues las causas traumáticas hemos dicho que un trauma continuo puede terminar generando una demencia también terminamos todo el bloque de demencia recordando yo cuando les hablaba al inicio de la demencia les dije que hay que hacer todo un panel de cosas obligatoriamente más una neuroimagen a todo paciente con demencia o con sospecha de demencia porque una de las razones es porque hay que descartar causas reversibles y dentro de las causas reversibles es decir causas tratables están causas como neuroquirúrgicas por ejemplo si tienen hidrocéfalo a presión normal pues con una derivación una cirugía esto se arregla y el paciente se recupera lo mismo si hay hematomas lo mismo si hay un tumor claro dependiendo del tipo de tumor y si son operables o no causas nutricionales si encontramos deficiencia de B12 o de ácido fólico y reponemos estas deficiencias el paciente mejora si hay hiponatremia y corregimos la hiponatremia sin generar melinolisis pontina por supuesto pues el paciente mejora si el alcoholismo se soluciona o bueno de alguna manera lo detenemos a tiempo cuando todavía no hay un daño podemos encontrar una recuperación también entonces hay condiciones en las cuales se puede generar intervenciones que pueden mejorar tremendamente al paciente que hay que definitivamente recordarlas que hay que la